Ok, dos cosas. Primero que nada, si se preguntan por qué no hubo stream ayer, pues deberían saberlo porque hice un post en el canal de Facebook. Hice un post en lugar de un video porque quería poner una imagen ahí, entonces pues debería darles vergüenza. Estoy haciendo el movimiento de dedo de una mamá regañando. Segundo, hoy tengo ganas de jugar Breath of the Wild. Así que hoy empieza Breath of the Wild, mañana vamos a matar ingenieros. Y porque tengo ganas de jugar Breath of the Wild, voy a empezar el stream más temprano. Eso no significa que lo voy a terminar más temprano, probablemente nada más empezarlo antes para que dure más. Así que, si empieza antes de que ustedes lleguen a sus casas, a sus trabajos o de sus, no sé, salidas a caminar, ejercicio, lo que estén haciendo. Probablemente cuando regresen ya vamos a haber empezado. No sé exactamente qué hora vaya a comenzar, pero también, pues sí. He estado tomando menos soda, pero me compré una coca para ver qué tanto le bajo la botella de whisky, entonces. Simón, ahí los veo. Suelos pues, bye.